Si se lo vamos a quemar, lo vamos a coser a mi mujer Lo vamos a coser a mi amor, lo vamos a coser a mi mujer Que nos vemos todos, a vos te vamos a matar Así que lo vamos a vivir, se lo vamos a quemar ¡No vamos a ir con peña y pebé! ¡No vamos a ir con peña y pebé! ¡Sí, mamá, no te lo sojo! ¡Abornéu, amor, a mostrá! ¡Síquelo amparir! ¡Sí, mamá, no te lo sojo! ¡No vamos a ir con peña y pebé! No vamos a ir con vena de hoy, no vamos a ir con vena de hoy, no vamos a ir con vena de hoy. No quiero entre otros, a lo que vamos a andar, así que no vamos a vivir, si no vamos a quedar. ¡Suscríbete al canal!